La construcción ha tenido un descenso en toda la Argentina, en Mar del Plata ha descendido mucho menos. En Mar del Plata está funcionando, ustedes ven gente trabajando en la construcción. La construcción no está plantada, la construcción tiene un desarrollo, tiene un funcionamiento y tiene las condiciones para seguir construyéndose, creándose. Emprendimientos públicos y privados. El plan estratégico recomendaba potenciar las cualidades únicas de la región y ejercer un enérgico rol de cuidado ambiental y paisajístico, extender con urbanidad inteligente las zonas norte y sur del frente marítimo. Con la participación de funcionarios y empresarios en el Museo del Mar, el Intendente Gustavo Pulti realizó la presentación de proyectos de inversiones privadas y públicas desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030. Allí también expuso el presidente del Ente Municipal de Turismo, Pablo Fernández, quien habló sobre el desarrollo del complejo Playa Grande. Está llamado a ser uno de los sectores y paseos de uso en los 365 días del año más importantes de la ciudad. Me parece que hemos desarrollado un complejo moderno con grandes servicios que respetan la cultura de los turistas que viven a Mar del Plata y de los marplatenses que requieren de muchísimos servicios de playa. Uno va a otros lados y encuentra playas que no tienen tantos servicios. Nosotros estamos acostumbrados a que las playas de Mar del Plata tienen muchos servicios, entonces estos balnearios tienen desde los toldos clásicos y las sombrillas clásicas hasta servicios de spa en casi todas las unidades.